hola a todos bienvenido nuevamente a nuestro canal bienvenidos al segundo vídeo de range rover autodiografía segundo vídeo porque ya hay uno en el aire que ustedes les conviene ver si usted quiere ver un vehículo poco usual muy poco usual por su costo porque es un vehículo realmente para muy muy pocos les recomiendo ver ese vídeo y que lo conozca muy bien en este vídeo estamos haciendo cosas fantásticas que nadie ha hecho he buscado en las redes sociales en youtube y en todas partes quien ha logrado irse con una autobiografía fuera de la carretera y no hay un solo vídeo todos son en agencias bien puestecitos limpiecitos nosotros no hicimos eso nos fuimos fuera del camino para ver qué era lo que era capaz de hacer este vehículo tan espectacular así que bienvenidos porque ojalá disfruten este vídeo como lo hicimos nosotros y se den cuenta las capacidades off-road que tiene esta maravilla de vehículo bye bye inmediatamente les haga la introducción vamos a entrar a la montaña vamos a entrar a nuestro camino secreto es un camino con mucha historia pero muy complicado porque resulta que es el camino sobre la montaña de esta manera y nosotros lo que hacemos es subir por el centro de la montaña entonces un camino complejo este vehículo es para muy pocos realmente es para quien quiera un vehículo por lo menos en costa rica por encima de los 200 desde 260 mil dólares así que es un vehículo que se las trae claro a cambio recibís todas muchas cosas como tecnología de avanzada recibís todo este aire que te entrega una buena range over ya de por sí ahora imagínense una autobiografía él entrega cosas en el vehículo que usted dice guau que en ese primer vídeo lo va a ver o sea la verdad es que si usted tiene el dinero es un vehículo a considerar es así de simple y además es un vehículo que te envió un mensaje verdad cuando compras este vehículo es porque eres una persona que le va bien es así de simple verdad entonces ahora vamos a pasar como les mencioné vamos a entrar a la montaña y quiero ver cómo se comporta este vehículo de antemano les advierto que eso es fácil verdad al fin de cuentas estamos a bordo de una range rover de una land rover que si algo tiene estos vehículos que les recuerdo que mientras las demás marcas un pequeñísimo acelerón de un motor de 510 caballos de fuerza w8 super cargado es una locura les advierto es una locura se acelera este carro pesa más de 2 toneladas 200 kilos y el empuje o sea es impresionante la verdad es que es adictivo de hecho y suena súper bien ok entonces como les decía al fin de cuentas es un land rover y como tal ya antemano land rover produjo 4x4 que fueron fue volviendo más amables mucho más elegantes y confortables con lo último en tecnología las demás marcas nacieron como sedanes y otras cosas y lo fueron convirtiendo en 4x4 eso le ha dado una enorme ventaja porque las suspensiones y el sistema neumático y el programa de ultra en response para todo camino es sencillamente espectacular ahora cuando estaba manejando una carretera buena en las curvas va a tener que andar la más suave porque efectivamente se le puede marear la gente estoy exagerando un poco pero la verdad es que es un carro alto verdad entonces se va a sentir mejor más las curvas que en un automóvil los cinco pasajeros van a estar completamente bien sentados bien posicionados en su silla y pueden ir a buena cantidad de kilómetros sin tener ningún inconveniente así que es una ventaja tremenda en la que usted va a encontrar un vehículo muy viajero por ejemplo usted puede ser grandes recorridos grandes viajes sin ningún inconveniente enseguida nos vemos en este vídeo mismo vídeo porque vamos a entrar a la montaña y vamos a ver cómo se comporta este vehículo en un 4x4 complicadito nos vemos enseguida en este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre hacemos, vamos a subir el vehículo de manera normal, o sea, no voy a apoyarme en ningún momento bajo el sistema especializado, lo tengo en automático porque no tengo más opción, está en automático y el vehículo sí le subí la altura. Si pusiera un programa, él se subiría porque es parte del programa, pero como lo voy a subir normalito, como diríamos en la ciudad, sí manualmente le subo la altura para no golpear los bajos. Entonces vamos a arrancar, no me deslizo para atrás porque este vehículo tiene la contención de reversa, para reversa, entonces no se me desliza. Les recuerdo que esta carretera es pésima y mojada. Tenemos ruedas normales, aquí no hay ruedas para off-road, aquí hay ruedas normalitas, obvio hay que tener cuidado porque no queremos dañar un aro, rayarlo, ni muchísimo menos porque la estética de este vehículo es increíble. Entonces vamos a subir como lo haríamos con nuestra familia, con equipaje o con amigos, como sea, ¿verdad? A ver qué tal se comporta. Obviamente para este vehículo, de hecho como siempre les digo, en esta parte que ya estoy es feísima, pero lo normal en este vehículo es que uno tiende a ir más rápido y abusarse un poco de las ruedas. Hay que tener cuidado con eso porque efectivamente uno puede dañar la rueda, porque el vehículo excede las capacidades que uno pueda tener en otra parte. Entonces solamente es tener un poco de cuidado y no ir rápido porque de verdad no queremos dañar una rueda acá porque cambiarla pues no va a ser nada fácil, ¿verdad? Vamos a tener cuidado. El motor pues efectivamente ni se siente, o sea, yo medio estoy tocando el acelerador, un tremendo motor que tiene este vehículo. Guau, ahí tenemos un tremendo, tremenda montaña, vamos a ver cómo la asumimos, vamos más suave. Ok, estamos en un carro de muchísimo dinero, no queremos efectivamente dañarlo, ok, vamos suave. La idea no es maltratar el vehículo. Recuerden que nuestros videos no son de esos que usted quema rueda y va a hacer un montón de tonterías que usted al fin de cuentas va a terminar pagando en el taller. La idea es hacerlo lo mejor posible, no ir a golpear el vehículo porque es posible no golpearlo, este vehículo con la altura que genera la suspensión neumática es increíblemente bueno. Así que no va a ser, es más, peligro más por las ramas que cualquier otra cosa. Pero ya saben, suave, la vía es demasiado, demasiado complicada. No, 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 no. Entonces, definitivamente. Cuando usted compra un Land Rover, básicamente esto es lo que usted adquiere. Poderse desplazar por carreteras muy buenas, llegar a un restaurante VIP sin ningún problema, poder viajar con su familia lleno de equipaje sin ningún inconveniente. Y si le toca desviarse o quiere desviarse por un camino que realmente está en pésimo estado, pues es un carro que a usted no le va a dar ni poquito de miedo meterse. Y eso que como les menciono, estoy como normal, o sea, estoy como estaría en la ciudad, lo único que hice fue elevar la carrocería y eso es todo. Esta caja ZF8 Velocidades se desplaza demasiado bien, o sea, cero inconvenientes, tiene unas cortas muy cortas y eso se traduce en que yo pueda acelerar un poquitín y el vehículo me responde supremamente bien. Bien, es de los buenos vehículos con que he subido por esta zona. La otra fue la Ranger Raptor, súper genial. Aquí prácticamente se nos acabó el camino. Ok, pero ahí vamos súper bien. Voy a finalizar este video. Puta muchachos, yo creo que van a tener que poner otro sistema porque esto de verdad se puso demasiado feo. Yo ya estoy preocupado, les cuento. ¿Está querían entrar? No, si sale, si sale. Y mai. Se le mete la chancha. Ahí la hicó, puta. No, pero este carro sí sube. No, no, es que suba, es que no lo quiero dañar. Voy a finalizar este video ya y vamos a hacer unas últimas tomas. Les cuento que, wow, o sea, increíble por los sitios que estamos pasando. Espero que estén disfrutando de las tomas que les estamos mostrando. Ok, entonces para concluir, vamos a hacer quizás un tercer video, si nos queda tiempo, porque vamos a ir a la pista de Land Rover con el vehículo. Es una pista oficial de ellos. De hecho, ellos supieron que iba a filmar este carro, entonces me lo ofrecieron. Me pareció genial la idea. De antemano quiero decirles que ya con esto que hicimos hoy es el mejor 4x4 que uno puede ofrecerle a ustedes en una imagen. De un momento en el que usted pueda estar con su familia viajando y decidir aventurarse por carreteras no normales. Esa es la diferencia entre una limusina de lujo y una limusina de lujo 4x4. Ahí están hablando de para qué inicie otra vez el recorrido. No he querido enganchar ninguno de los sistemas y el vehículo se la juega súper bien, sin problema. Entonces, queda decirle nada más que muchísimas gracias por acompañarnos. Que si usted me dice que hay mejores 4x4, que hay no sé qué y no sé qué más, sí, se las creo. Pero tienen que tomar en cuenta que eso es un vehículo de lujo del cual ustedes pueden echar mano para lucir muy bien. Y además de eso, aprovecharlo para viajar. Fantástico, fantástico vehículo que me encanta. La verdad, supremamente bien. Ok, recuerden, si desean escribirnos, a nosotros nos encanta contestarle a todos. Recuerden, www.artesanosclarclub.com es el portal de los autos premium de Costa Rica. No vendemos cualquier vehículo, solo vendemos los mejores vehículos del mercado. Para que ustedes, se me olvidó que tenía gente atrás, no se iba a dejar. Solo vendemos los mejores vehículos del mercado. Escribirnos, me encantan las preguntas que nos hacen súper inteligentes. Eso me parece supremamente bien. Trato de responderle a todos, cada vez hay muchísimo más, a veces queda un poco difícil. Pero igual, lo estamos haciendo y las preguntas que nos hacen son muy buenas porque todos aprendemos. Yo no soy un experto y mucho menos haciendo 4x4. Por eso es que estoy suave, trato bien el carro. El carro no se resiente para nada. Ok, hemos terminado por el día de hoy, semejante vehículo con semejante ruta. La tratamos bien, hay que ser claros, no nos abusamos nunca del vehículo. Lo hicimos como se corresponde, suave, no pusimos ningún programa. Está lloviendo a cántaros, como se darán cuenta. Salimos solamente a finalizar el video porque de verdad que nos estamos mojando, pero valió la pena. La verdad, ya lo saben. ¿Qué es una Range Rover? Una Range Rover es lujo, prestigio, una imagen que genera, un 4x4 real, comodidad y confort. O sea, a pesar de que todo era afuera, caótico, pantano, tierra, piedras, aguacero de por medio, nunca nos inmutamos para nada. No tuvimos ningún problema. Todo, tranquilidad, lo que les dije al inicio del video. Definitivamente una Range Rover puede pasar de todo por fuera y usted adentro solo tiene un clima de tranquilidad, silencio y confort. El 4x4 básicamente les voy a hacer un esto. Los programas de manejo van a ser muy pocos los momentos en que los van a utilizar. El vehículo es tan efectivo que es difícil que usted tenga que utilizarlos. Pero bueno, cuando lo tenga que hacer es al giro de un botón y ya tiene toda la tecnología del mundo para salir de cualquier aprieto sin necesidad de que usted sea un experto. Así que ya lo tiene. Range Rover Autobiography. Imposible pedir algo mejor. Un abrazo y bueno, qué bueno que tuvimos la oportunidad de probar para ustedes una Autobiography. Bye, bye a todos. ¡Suscríbete al canal!